¿Qué es la psíquica? Moni Vidente nuevamente da de qué hablar pues usuarios de redes sociales recordaron que la psíquica predijo que el 2018 iba a ser un año de ciclones y volcanes. Lo cual fue relacionado con la reciente explosión del volcán de fuego en Guatemala, que hasta el momento ha dejado más de 70 muertos y miles de damnificados. La psíquica realizó esta predicción a finales del 2017, indicó que como el 2018 es un año completamente de agua, se preven tsunamis, ciclones y volcanes, e indicó que limpiaron las energías negativas. Asimismo Moni Vidente aseguró que habrá dos asesinatos de presidentes en América, uno por golpe de estado y otro por un atentado. En 2017 la cubana sostuvo que había predicho el movimiento telúrico del 7 de septiembre, pues al parecer había revelado un día antes del suceso que veía un sismo muy fuerte en México pero sin consecuencias graves. ¡Suscríbete al canal!